Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana. Buenos días, Carlos. Buenos días, Elmer. Un saludo a toda nuestra audiencia que nos sigue a través de YouTube, Facebook, Spotify y todas las redes sociales. Estamos aquí en Confidencial Radio con Elmer Rivas, Cindy Regidor, Octavio Enríquez, Iván Olivares, para conversar sobre las noticias del momento y sobre todo las tendencias de los acontecimientos que apuntan a desarrollarse la próxima semana. La noticia que ha tenido más impacto esta semana es en la continuación de la cacería de detenciones arbitrarias ejecutadas por paramilitares y por policías contra ciudadanos simplemente por expresar su libertad de opinión, por hacer comentarios o por participar en acciones ciudadanas para vigilar la represión del régimen. Estamos hablando de más de 27 personas que han sido detenidas entre el 6 de noviembre y el día de ayer. De estos, por lo menos 13 han sido ya acusados ante los tribunales atribuyéndoles delitos que van desde incitación a la violencia y conspiración. Algunos de ellos tuvieron o tenían alguna participación en organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la oposición democrática nicaragüense, pero ninguno de ellos cometió ningún delito, como el ex embajador ante la OEA Edgar Parrales, un hombre de paz, un ex sacerdote diplomático de larga trayectoria, también con una carrera en el sector público en los años 80 durante la Revolución, y en la sociedad civil, como profesional, como abogado, como analista de temas sociales, políticos, quien era también una importante fuente de información de distintos medios de comunicación, fue literalmente secuestrado por paramilitares que, sin identificarse como autoridades y sin presentar ninguna orden judicial, lo montaron en un carro, como los paramilitares de la dictadura del cono sur y de Centroamérica hace muchos años y posteriormente apareció detenido y acusado en el chipote por incitación a la violencia. Un hombre de paz, un hombre que solamente ha brindado, ha ejercido el derecho a la libertad de opinión y además ha brindado consejos a la sociedad nicaragüense para encontrar un cauce de salida por la vía cívica y por la vía pacífica. Menciono el caso del doctor Parrales porque ha tenido muchísimo impacto nacional e internacional esta detención, pero hay muchas otras de las cuales vamos a hablar más adelante. Y a la par de esta expresión de violencia extrema de un régimen que acaba de autoproclamar su supuesta reelección y un aplastante triunfo electoral con más del 75% de la votación, es evidente de que el régimen con estos actos está reconociendo de que es un régimen de minoría política que solo se mantiene en el poder por la fuerza y que a cualquiera que tiene una opinión diferente lo persigue, lo arrincona, lo detiene, lo secuestra. Es un síntoma de descomposición, es un síntoma del ejercicio del terror y de la fuerza que esconde muchísima debilidad política. Y a la par de esto también se empiezan a ver otro tipo de expresiones todos los días, cada vez más frecuente, de actos de retención migratoria, no solamente contra ciudadanos, familiares de presos políticos o cualquiera que sea considerado como una persona sospechosa por el régimen, sino también contra sus propios partidarios. Estoy hablando de funcionarios públicos, de expolicías que han ocupado importantes cargos dentro de la administración del régimen Ortega Murillo y personas que forman parte del entorno de la familia presidencial. ¿Por qué le retienen el pasaporte a una persona que supuestamente forma parte de la base dura de apoyo del régimen? Obviamente porque se está viviendo un estado y un momento de paranoia, de descomposición, de desconfianza que tiene el régimen contra cualquier ciudadano, ya sea que claramente se ha identificado dentro del gran movimiento nacional azul y blanco o incluso los propios partidarios del frente. De hecho, el 7 de noviembre es una historia que todavía está por contar, por reconstruir. Sabemos que hubo una abstención masiva. Urnas abiertas dice el 81%. Hay gente que afirma que incluso pudo haber sido mayor, hasta el 85%. Pero el primero que supo la expresión de esta abstención masiva fue el propio candidato a la reelección, Daniel Ortega. Y también supo, Ortega, que muchísimos de sus partidarios no votaron por el Frente Sandinista, anularon su voto, lo dejaron en blanco o incluso votaron por algunos de los partidos colaboracionistas. Esa es una historia que aún hay que contar. Sabemos que hay muchísimos servidores públicos que nos escuchan y que siguen este programa, que conocen posiblemente de primera mano lo que ocurrió en las juntas receptoras de votos. ¿Cuánta gente votó por el Frente Sandinista? Nos decía una persona que conoció de primera mano una junta receptora de votos que de 400 posibles votantes hubo 6 votos para Daniel Ortega y hubo solamente entre 40 y 60 votos en total. Es decir, ahí hubo en esa junta, y no puedo decir que esa junta sea la tendencia nacional, pero en esa junta en particular hubo una abstención del 85% y un nivel de votación de Daniel Ortega que está lejos de la posibilidad de tener un 30, 40% de votación. Ya no se diga el 75% que le atribuyó el Consejo Supremo Electoral. De eso se habla hoy en Nicaragua, de la retención migratoria contra los partidarios del régimen, de la cacería de brujas, contra cualquier ciudadano que se expresa, porque estamos viviendo ya bajo un régimen totalitario que pretende inútilmente controlar la libertad de conciencia, controlar la prédica de los sacerdotes, controlar la forma de pensar de cualquier ciudadano. Próximo lunes se convocó finalmente al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos a una reunión en la que se está cumpliendo el mandato que le dio la Asamblea de Cancilleres que se llevó a cabo en Guatemala. En esa Asamblea de Cancilleres hubo 25 votos condenando a la dictadura Ortega Murillo, 25 votos que remarcaron que las elecciones no tuvieron legitimidad, 25 votos demandando la liberación de los presos políticos y 25 votos orientándole al Consejo Permanente que es el grupo de trabajo de la OEA que se reúne cotidianamente en Washington presencialmente, ahora virtual, representado por los embajadores de todos los estados miembros para que hagan una nueva evaluación, o mejor dicho, que actualicen la evaluación que ya han hecho de la crisis de Nicaragua y que adopten las medidas necesarias. En la agenda de esta reunión hay tres participantes, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que va a presentar seguramente la visión que tiene Naciones Unidas de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. También participará la propia presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Antonia Urrejola, y el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro. Ellos tres van a presentar informes que van a ser debatidos por el Consejo Permanente y aunque no se espera que en esta reunión se tomen resoluciones para decidir acciones, particularmente sobre Nicaragua, si existe la posibilidad de que tracen una hoja de ruta, es decir, que marquen el camino de las siguientes acciones que va a desarrollar la OEA. Las organizaciones de la oposición democrática nicaragüense le están pidiendo a esta reunión de los embajadores de la OEA que definan una convocatoria para una Asamblea General Extraordinaria antes del 10 de enero. Una Asamblea General Extraordinaria de la OEA es la que podría decidir la aplicación de acciones de suspensión de la participación de la dictadura Ortega Murillo en la OEA con las consecuencias que eso puede tener también en cuanto a las relaciones de Nicaragua con el Banco Interamericano de Desarrollo y de otras instituciones interamericanas. Más adelante hablaremos en este programa sobre las consecuencias que puede tener el solo hecho de que se avance en este proceso de suspensión y la eventual suspensión. El miércoles pasado decía en el programa Esta Noche Enrique Saenz que no hay un efecto automático pero sí hay un efecto indirecto y al final de cuentas son los mismos gobiernos que están en la OEA algunos de los que toman decisiones en el BID algunos de los que toman decisiones en el Banco Centroamericano de Integración Económica acompañado también por socios extrarregionales algunos europeos que también forman parte de los socios del Banco Centroamericano y del BID Vamos a hablar también sobre la situación de la COVID-19 que finalmente ha sido reconocido y admitido por el gobierno ante la Organización Panamericana de la Salud que en Nicaragua existen distintas variantes de la COVID-19 variantes mucho más agresivas y de manera irresponsable el gobierno de Nicaragua ha ocultado esta información durante meses en un acto que solamente que solamente se puede explicar y no justificar por el desgobierno que hay en Nicaragua por la inexistencia de autoridades de salud responsables hay tres ministras y ninguna tiene la autoridad para poder dar la cara ante el país y decir cuál es la situación y la gravedad de la COVID-19 y qué es lo que ha ocurrido con el programa de vacunación que sigue siendo necesario que decenas de miles de nicaragüenses estén recurriendo a Honduras para vacunarse por cierto hay elecciones en Honduras el próximo domingo hay varios candidatos pero la competencia final está cerrada entre la candidata del Partido Libre que conforma también una alianza con otra fuerza Xiomara Castro esposa del expresidente Mel Zelaya que fue derrocado por un golpe militar y por el otro lado el candidato del Partido Nacional que es el partido en el poder hoy el que respalda al presidente Juan Orlando Hernández aliado de Daniel Ortega el candidato Asfuri ¿cuál será el resultado de esa elección? no lo sabemos pero hay que decir que sí sabremos si las elecciones hondureñas serán o no transparentes y confiables porque hay observación electoral en Honduras hay una misión de la organización de estados americanos encabezada por el ex presidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís que está acreditada ante ante el consejo o el poder electoral hondureño para observar estas elecciones también hay otro tipo de organizaciones y bueno vamos a ver qué dicen los hondureños en las urnas este domingo sabemos que en el partido libre hay un debate interno entre quienes promueven y favorecen que este partido se pronuncie abiertamente sobre la represión los crímenes que han ocurrido en Nicaragua ejecutados por la dictadura Ortega Murillo y otros que se oponen a que tomen esta posición porque alegan de que eso podría debilitar el apoyo de algunas bases electorales al partido libre son sectores que se autoproclaman de izquierda y que mantienen una una supuesta alianza con Daniel Ortega lo cierto es que no se prevé que con independencia de quien sea el ganador de esta elección si será Asfuri del partido nacional lo cual implicaría por lo menos una protección política para el presidente Juan Orlando Hernández o si gana Xiomara Castro que impacto tendrá esto en la relación con Nicaragua en el voto de Honduras en la OEA en Nicaragua en torno de Nicaragua hasta hoy Honduras se ha mantenido en una posición de abstención permanente es decir de no de no condenar a la dictadura de Ortega esos son algunos de los temas que vamos a hablar hoy y cualquier otro que nuestros colegas quieran también poner sobre la mesa y nuestra audiencia a la cual invitamos a comentar a participar en este programa empecemos por lo más urgente Cindy la detención de más de 27 ciudadanos hay algunos de ellos que ya están identificados además del ex embajador Edgar Parrales están en el chipote o están detenidos en estaciones de la policía de algunos no se sabe su paradero en algunos casos están en estaciones policiales en distintas partes del país como ya lo mencionaba se trata de una cacería de ciudadanos nicaragüenses indiscriminada es decir vemos casos de personas que están organizadas de manera formal en agrupaciones políticas pero también hay defensores de derechos humanos activistas sociales y es una cacería que empezó en la víspera de la votación del 7 de noviembre y que se ha mantenido a lo largo de estas semanas son 17 de los 27 encarcelados que son parte de organizaciones o partidos políticos y 10 se identifican como activistas analistas exatrincherados y también excarcelados políticos nosotros Carlos Fernando en esta noche este miércoles entrevistamos por ejemplo a la madre de Eder Muñoz este es un preso político que estuvo desde diciembre de 2018 hasta junio de 2019 encarcelado él es de Masaya fue liberado tras la amnistía aprobada por el régimen Ortega Murillo luego fue nuevamente retenido en 2019 interrogado y golpeado por la policía y esta tercera vez que lo detienen ocurre este martes vimos un video que circuló en redes sociales en donde una patrulla de antimotines llega a la casa de Eder Muñoz que es miembro de la alianza cívica y se lo llevan la mamá se quedó muy preocupada incluso ella vio como que hubo un intento de poner droga y que le acusen a su hijo de eso hemos visto casos en el pasado de personas que detienen por razones políticas pero que luego son acusadas por otro tipo de delitos comunes pero lo que se sabe hasta ahora es que en el caso de estas últimas 27 personas ya varias están siendo procesadas por la ley de ciberdelitos o la ley de soberanía está también el caso de doña Evelyn Pinto una defensora de derechos humanos de más de 60 años sobreviviente de cáncer con enfermedades crónicas la familia está muy preocupada porque no se sabe en qué estado se encuentra doña Evelyn que fue detenida desde el 6 de noviembre tenemos el caso de Samantha Girón una de las presas políticas jóvenes que han sido detenidas por el régimen Ortega Murillo y tenemos el caso también de don Edad Parrales que usted ya mencionaba pues y que su familia igualmente está muy preocupada posiblemente el preso político de mayor edad que también tiene una serie de complicaciones y que se sabe que se encuentra en el chipote pero como le decía no se sabe del paradero de varias de estas personas y en algunos casos los familiares también han pedido que por favor no se revelen las identidades los nombres porque temen represalias nosotros intentamos conversar también con familiares de detenidos por ejemplo en Río San Juan y su familia nos dice por favor preferimos no pronunciarnos porque hay mucho temor de que los simpatizantes del régimen también pues este les hagan algo hemos visto que también pueden atacar pueden asediar y si también me gustaría agregar Carlos Fernando importante que el clamor la demanda de la liberación de todos los presos políticos estos últimos 27 los más de 30 que se encuentran en el chipote los más de 160 170 que habrán a estas alturas en todas las cárceles del país sigue presente y ayer en la marcha del 25 de noviembre del día de la eliminación de la violencia contra la mujer aquí en San José Costa Rica los rostros de las presas políticas nicaragüenses estuvieron presentes y esa demanda de su liberación también estuvo presente en particular se abogó porque cese el confinamiento que existe de varias de las prisioneras políticas que se encuentran en el chipote como es el caso de Tamara Dávila Suyem Barahona Ana Margarita Vigil y Dora María Tellez yo creo que hay una coincidencia bastante fuerte en la demanda nacional por la liberación incondicional de los presos políticos la anulación de los juicios y también la posición que ha adoptado la comunidad internacional no solamente la OEA también el Parlamento Europeo la Unión Europea en el sentido de que los presos políticos no son elementos de negociación de una eventual negociación que en algún momento tendrá que darse posiblemente no hay ninguna señal de que se vaya a producir a corto plazo pero en algún momento tendrá que darse una negociación y lo que ya está claro a partir de este momento es que tanto la comunidad nacional como la comunidad internacional está diciendo el tema de los presos políticos no es para canjear no es para negociar con Ortega si algo se va a negociar en algún momento tendrá que ser una reforma electoral para hacer una nueva elección cuando como con quien bueno antes de cualquier tipo de apertura política que tendría que pasar por un reconocimiento del régimen de esta crisis o un desquebrajamiento interno tampoco sabemos si eso está si existe un proceso en esa dirección debe darse la liberación de los presos políticos y a propósito de lo que mencionábamos antes de la de la retención migratoria que se está imponiendo algunos partidarios del régimen varias fuentes han confirmado de que una de las últimas personas exfuncionario del gobierno Ortega Murillo a quien se se le retuvo su pasaporte es al excomisionado de la policía nacional Francisco Bautista Lara Bautista Lara fue subdirector de la policía y posteriormente bueno siguió haciendo desarrollando labores como asesor en temas de seguridad pública incluso con algunos programas internacionales y con gobiernos de Centroamérica y cuando volvió al poder la dictadura Ortega Murillo se acercó al régimen al punto de que incluso fue nombrado embajador ante la Santa Sede ante el Vaticano fue corto el periodo de Bautista Lara en el Vaticano nunca se dio ninguna explicación sobre por qué se regresó a Managua y regresó a Managua y también hubo mucha especulación que se iba a asumir otra función gubernamental porque era obvio de que si acaso si acaso Bautista Lara fue objetado o sancionado o eliminado ese puesto por alguna diferencia con factores de poder del régimen Ortega Murillo seguía apoyando al régimen y aparecía regularmente en esas comparecencias de las encuestas oficiales de MIR y Bautista Lara siempre aparecía hablando del apoyo multitudinario y mayoritario al régimen Ortega Murillo es decir Bautista Lara hasta el día de hoy no se conoce ningún elemento al menos público de discrepancia con el régimen sin embargo están tomando medidas de retención migratoria en contra de su persona según nos han confirmado distintas fuentes no es el único caso reitero quizás es el último el más conocido por la relevancia que que tuvo por una parte en la institución policial y por otra parte en el servicio diplomático y por la otra en el aparato político de propaganda del régimen Ortega Ortega Murillo no sé cómo qué impacto tiene este tipo de de noticias dentro del dentro del sector político Octavio hay algunas hay alguna señal de parte de 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 los partidarios del Frente Sandinista después de la elección del 7 de noviembre hubo alguna celebración pero tampoco hubo un deporte de reconocimiento y aceptación de decir hemos logrado un gran triunfo político supongo que este tipo de este tipo de acciones revelan situaciones que todavía no han salido a flote no han salido a luz pública pero por algún motivo es que se está llevando a cabo esta ola de retención migratoria contra algunas personas vinculadas directamente al régimen es que yo creo es que yo creo que la farsa o sea todos incluso ellos mismos pues lo que se dice el partidario del Frente están están convencidos pues de lo que es que lo que hubo pues una farsa electoral yo creo que el mensaje del régimen para mí está claro pues o sea yo creo que a medida que pasa el tiempo incluso los no convencidos se van a terminar de convencer y es que el régimen ha convertido en una cárcel en Nicaragua no solo para los que son opositores sino para los que incluso puedan representar alguna amenaza yo no sé exactamente cuáles son las razones por las cuales a Bautista Lara le impusieron en esta retención pero si llama la atención en el contexto en el que se da si si llama la atención en el contexto quizás y ahí es donde uno analiza y ve que el régimen está inmerso en una gran paranoia o sea sospechando hasta de los mismos que lo defienden públicamente porque Alara es un defensor acérrimo de Ortega y de Murillo incluso o sea en su carácter de subdirector de la policía las opiniones que él vertía en torno al régimen al régimen policial pues de facto que mantienen vulnerando todita la libertad nunca fue crítico entonces es un poco como ver si al propio a los propios partidarios del frente siendo esclavos del mismo del mismo sistema y siendo incluso ellos objetivos del mismo sistema para mí lo describe la totalidad ahora vos decía antes yo quería agregar ahí un punto que para mí es importante que hay una demanda nacional e internacional de la liberación de los presos políticos eso es cierto pero también tiene que haber un desmantelamiento del sistema represivo que incluya también la derogación de todas estas leyes que son las que han usado para como es que se llama para encarcelar a la gente injustamente nadie ha cometido delito nadie o sea el delito entre comillas que se está cometiendo es pensar distinto entonces ahí se necesita pues que se derogue en todita esa ley es muy difícil a nivel interno del frente conocer las impresiones pero hay una serie de medidas que están ocurriendo que indican que probablemente va a haber inconformidad por ejemplo cuando les imponen restricciones de visa para los funcionarios sus familiares ya no pueden entrar a Estados Unidos ya no pueden acceder a determinado mercado financiero son sanciones individuales y eso conlleva consecuencias también a nivel personal yo no creo que haya entre ellos mismos una unanimidad de criterios de defensa al régimen probablemente lo hacen por conveniencia quedarse callado pero todos esos factores van ahora dando la piedra pues a ver qué pasa no sé pues no estoy en capacidad de poder decir qué va a ocurrir en el futuro pero sí yo siento que a medida que avanza el tiempo el régimen no sólo se muestra como es frente al espejo sino que también hay un impacto directo en sus bases pues y cada vez yo creo que son menos los convencidos de defender a Bottega Octavio adelante Iván Olivares gracias pues Octavio no es una cuestión de pensar distinto es por pensar esa gente no pide a sus partidarios que piense pide que obedezcan pide una obediencia siga y el simple hecho de que estas personas puedan tener un criterio propio en cualquier cosa crea lo que mencionabas hace un momento esa paranoia en efecto no se conoce ninguna forma de crítica que haya hecho Bautista pero le voy a mencionar otro nombre que no sé si ya tenían en el radar y esto me lo está confirmando un alto alto uniformado digo uniformado para no referirme a ninguna de las dos instituciones retiradas de hace muchísimo tiempo también pasó lo mismo también le quitaron el pasaporte en el aeropuerto a Franco Montalegre Callejas que fue igualmente director de la policía nacional hace muchos muchos años no sé ni cuándo entonces es un problema de paranoia también de que ellos piensan que cualquiera de estas personas que sabe demasiado sobre lo que esta gente ha hecho pudiera eventualmente sacrificar lo que tienen en Nicaragua no sé qué empresas qué propiedades tengan estos señores y estar dispuestos a ir a hablar o incluso suponiendo que no quieran ir a hablar nada pero que pudieran que en el extranjero pudieran tener una acusación y usaran la información que poseen para negociar no lo sé pero es parte de la paranoia que tiene esa pareja y esas son las manifestaciones que estamos viendo y que ahora están sufriendo ellos también perdón para hacer esa esa denuncia que estás diciendo vos que si suponen que alguien va a hacer una denuncia igual la pueden hacer por alguna forma de comunicación directa o indirecta entonces el problema con las paranoias es que no se sabe dónde van a terminar porque realmente no tiene ninguna lógica perdón Cindy hablando de eso también estaba viendo el discurso en redes sociales de algunas cuentas propagandistas y es increíble cómo se atribuye en posesión de los empleados públicos de los empleados del gobierno y de sus partidarios porque decían ahora que van a perder las visas si alguien vamos a tener más control de saber quiénes van a querer traicionarnos una cuestión así entonces es absurdo parte de la mentalidad que tienen verdad pero yo creo que también escuchando a Octavio hablar al final o sea el disenso lo podés querer lo podés enmascarar lo podés disimular pero realmente ahí está y puede pasar perfectamente como pasó en 2018 con la mayoría de la ciudadanía que simplemente salió a las calles y eso sorprendió a todo el mundo sorprendió incluso a las personas que siempre habían criticado al régimen entonces yo creo que definitivamente ellos están ahí alimentando y el disenso va creciendo cada vez es más incómodo ser parte de un régimen que no te deja pues ni viajar ahora ni por motivos médicos ni por cualquier razón y creo que eso pues simplemente tiene que estallar o sea no es posible realmente mantener eso bajo control y pensar que va a ser así para toda la vida yo creo que esto proyecta también fracturas dentro de la cúpula también del poder porque bueno por un lado estos funcionarios son sancionados y castigados por la comunidad internacional pero dentro del país también están propensos al castigo y a la sanción de Ortega y de Murillo ahora no pueden salir del país entonces yo creo que esto lo que puede hacer es bueno da una idea de lo que está sufriendo dentro al menos la cúpula del poder que están bajo el control de Ortega y murió un control radical y una cosa que se puede profundizar pues se puede profundizar abrir más grietas dentro del poder que pues seguirá desembocando probablemente en la decadencia del poder que ya estamos viendo lo que nosotros no podemos hacer como periodistas es actuar como pitonizo y creo que no podemos hacer pronósticos ni conjeturas simplemente observamos las cosas que están ocurriendo eso es un síntoma de descomposición eso es un síntoma de degradación de un sistema político y no y no hay que ser mago o experto para poderlo notar incluso en la historia de Nicaragua hay antecedentes de cómo se fue derrumbando gradualmente el régimen de Somoza el partido liberal nacionalista la guardia nacional el sector el sector gubernamental la el congreso somocista se vivieron en otras circunstancias bajo el contexto de una insurrección armada pero pero en un periodo de año y medio y sobre todo en los últimos meses empezó a vivir también ese momento en el que muchas personas empezaron a empezaron a reconocer que el sistema no no era gobernable y por lo tanto empezaron a tomar decisiones por su propia cuenta de irse de salir del país o de tomar distancia y algunos incluso de empezar a colaborar en ese caso pues con la con la insurgencia yo creo que lo que nosotros como periodistas podemos hacer es darle garantía sobre todo a los servidores públicos a la gente que que ha colaborado con la prensa independiente en el tema de la salud en el tema económico en el tema de seguridad en el tema de infraestructura en todos los campos de la vida nacional que la información es poder y la información es un derecho también es un derecho de ellos de informar a pesar de la censura a pesar del control que el régimen pretende imponer y mantener sobre todo ya está divulgándose esta comunicación de las organizaciones de la oposición de Nicaragua principalmente la unidad nacional azul y blanco y la alianza cívica y otros grupos de la diáspora en la que le piden al consejo permanente de la OEA que se va a reunir el lunes que proceda a convocar a una asamblea general extraordinaria antes del 10 de enero y también reiteran la demanda por la liberación de los presos políticos el retorno de los exiliados el restablecimiento de garantías constitucionales y llaman a la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana la pregunta es si en la OEA existen o no existen esos 24 votos Elmer 24 votos para que sean suspendidos el exsecretario general de la OEA José Miguel Insul si vale la pena hacer la aclaración porque en otra en otra entrevista que presentamos nosotros en esta semana José Miguel Vivanco decía que eran 23 votos son 24 votos 25 condenaron al régimen pero no es lo mismo pasar de una condena de violaciones a los derechos humanos y establecer que las elecciones no tienen legitimidad a tomar una acción para la suspensión del gobierno de Nicaragua de la OEA de manera que va a tomar tiempo no sé qué información tienen ustedes qué dijo qué dijo Almagro en una entrevista que hizo con el Universal en esta semana y qué expectativa hay en relación a esta a esta a esta reunión extraordinaria que se va a llevar a cabo el lunes pues mira pues mira yo creo que es que hay que o sea cada cosa va a su paso y más al ritmo de la diplomacia pero yo creo que el mensaje que ha dado la OEA ha sido contundente pues 25 países o sea declarando ilegítimas estas elecciones además el secretario general en un informe previo con todas las letras pidiendo la anulación de las elecciones yo creo que es un mensaje muy importante a la de la comunidad internacional pero lo que hay que ver creo yo es que se van a reunir y van a ver tres informes que algo mencionabas en la presentación que parece me parece a mí que es una mezcla que cuando lo escuchamos la sensación que va a quedar no solo es que hubo un fraude electoral sino también la cantidad de veces que el mismo gobierno de Ortega el régimen de Ortega ha desoído a la comunidad internacional que ha buscado una solución a la crisis tenés una combinación tenés a Bachelet que probablemente rinda un informe completo de todas las violaciones de garantías de derechos humanos tenés a Orejola también que ha sido consistente con la denuncia y además la CIP también hizo un informe también donde habló de la concentración del poder y cómo de esto también influye la falta de garantías para los ciudadanos y tenés Almagro yo creo que esa combinación es explosiva para sentar las bases ¿qué información concreta? ¿cuántos votos tienen? no sé en cada votación me imagino que hay una serie de negociaciones pues yo me atengo a eso que vos estás diciendo que no somos pitonizos para decir qué es lo que va a pasar o sea pero sí está claro que uno lo que ve ahí pues es que va a quedar claro que Bottega solito como decía Insulsa se ha aislado de la comunidad internacional y ha aislado el país yo no recuerdo que haya existido alguna sesión sobre Nicaragua en este contexto en esta crisis en el que la misma Alda Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos haya presentado algún informe dentro de la OEA yo creo que es bastante importante también porque bueno incluye la perspectiva y la visión que tiene precisamente la Oficina de la ONU de los Derechos Humanos sobre lo que ocurre en Nicaragua para aquellos países que por un lado condenan las violaciones a los derechos humanos pero también invocan este principio de no intervención pues como ha sido el caso de Argentina y el caso de México creo que la ONU tiene bastante que decir también y lo vamos a ver el próximo lunes Iván hablemos de la polémica que está planteada en torno al Banco Centroamericano de Integración Económica Confidencial publicó esta semana la noticia de que para el 15 de diciembre se espera la inauguración de la nueva sede del banco un proyecto de construcción ahí en la zona de carretera Masaya cerca de Cobirza y bueno no se trata solamente de un edificio sino que simbólicamente la inauguración de este de esta sede del BESIE representaría un un acto simbólico político de gran trascendencia por lo menos para el gobierno de Nicaragua y pareciera también que para el Banco Centroamericano de Integración Económica cuyo presidente ejecutivo Dante Mossi ha tenido una relación muy cercana con Nicaragua y particularmente tiene interés en su propia reelección de la cual también depende en cierta hasta cierto grado el desenlace de las elecciones que se van a dar el próximo domingo en Honduras había una reunión del BESIE en República Dominicana tuvo algún eco esta polémica pública que desató Otón Solís el ex representante de Costa Rica en el Banco Centroamericano que habló no solamente sobre el tema de los privilegios en la cúpula del banco sino también sobre la forma en cómo hay una hay un vínculo hay una hay una hay una relación que está conectada entre los intereses de Mossi por una parte y por la otra los intereses de Nicaragua para seguir convirtiéndose en uno de los principales receptores de préstamos del Banco Centroamericano bueno casualmente en referencia a la denuncia que hacía el doctor Otón Solís la semana pasada y que publicamos nosotros además de varios otros medios más en este momento no puedo responder a tu pregunta acerca de las repercusiones porque hasta en este momento hace tal vez una hora comenzó en República Dominicana la reunión de gobernadores del Banco Centroamericano entonces todavía no sabemos si eso va a tener alguna repercusión siquiera si van a discutir el tema o no porque recordemos lo que él mismo nos decía cuando él presentaba estas denuncias lo que ocurría era que lo ignoraban por completo y hasta comentó que en cierto momento hicieron una reunión en Panamá a la que no lo invitaron a él para ponerse de acuerdo sobre cómo iban a manejar toda esta situación y aislar el reclamo que él tenía casualmente me llama la atención que la denuncia que él hacía acerca de la viajadera y los y los altísimos viáticos etcétera esta reunión en República Dominicana le sigue a varias citas que tuvo el doctor Mossi en Europa en España en Alemania en Francia pues estuve revisando un poco de su Twitter y ahí subía fotos en varios lugares de esos tres países en los que viajó apenas la semana pasada y pues ya están en República Dominicana tienen tienen mucho trabajo muchas cosas por hacer en referencia al tema de los votos pero es normal que el presidente de un banco viaja y tenga reuniones de trabajo yo creo que ese no es el punto de fondo pues a lo que Botón Solís critica es que dice que anda con un tren de personas que anda con ocho personas viajando bueno esa es otra cosa pero aquí el aquí el punto de fondo es uno si los gobernadores del BESIE van a ir a celebrar la inauguración de este edificio en Managua no lo sabemos hasta ahora y posiblemente no lo vamos a saber hasta que en las próximas semanas vayan tomando esas decisiones pero es un termómetro está conectado con la reunión de lunes en la OEA está conectado con las elecciones en Honduras y a final de cuentas abre otra discusión que tiene que ver con la luz verde que hasta hoy Nicaragua mejor dicho el régimen de Ortega ha tenido en el Banco Centroamericano integración económica para obtener préstamo y la pregunta es esa luz verde se podrá poner más adelante en amarillo o se podrá poner en una luz roja tampoco lo sabemos lo importante es que por primera vez hay un debate público sobre esto y creo que en parte bueno en parte es mérito de las investigaciones que nosotros hemos venido haciendo en Confidencial por supuesto las declaraciones de Otón Solís colocaron esto en la palestra pública y hay que ver también qué es lo que va qué es lo que va a ocurrir en el Banco Centroamericano y la participación que tienen en este en este en institución regional los socios extrarregionales del BESIE que son entre otros España Argentina México Corea del Sur Taiwán Taiwán por ejemplo que ha sido uno de los soportes principales de la dictadura de Ortega ha sido invitado por Estados Unidos por el presidente Biden a la cumbre democrática a la cual nos invitaron por ejemplo a Nayib Bukele que ha condenado al régimen de Ortega obviamente son decisiones de la política norteamericana que que se originan en otros parámetros y para Estados Unidos probablemente Taiwán es un aliado al que protege frente a la República Popular China pero por el otro lado el aliado de Estados Unidos es también el aliado de la dictadura de Ortega bueno esa es la complejidad de cómo se están dando estas relaciones pero hay que ver que si se están moviendo si se si se está moviendo se están moviendo las aguas y son las aguas políticas las que al final de cuentas pueden tener un impacto en estas relaciones con los organismos multilaterales de crédito las sanciones de Estados Unidos las sanciones del tesoro que fueron dirigidas específicamente no solamente contra el ministerio público sino también contra el superintendente de bancos el viceministro de Hacienda y altos funcionarios del ministerio de energía empezando por el ministro pero también autoridades de la distribuidora de energía y otros ya prácticamente el gobierno completó el proceso de sustitución de las firmas representantes legales en estas instituciones significa esto que esas sanciones no tienen ningún efecto al poner pues ya al gobierno un representante legal que dicen los expertos en relación con este tema no sé Iván Octavio han hablado ustedes con las fuentes que están dándole seguimiento al impacto de estas sanciones hay obviamente el intento del gobierno es intentar desvincular no desvincularse de estas sanciones sustituyendo básicamente la firma de los documentos públicos los compromisos contractuales y todo esto colocando a viceministros como en el caso del nombramiento de un nuevo viceministro el señor Gallardo en Hacienda y también una viceministra de energía para suplir lo que hacía antes esa ha sido como una estrategia recurrente del régimen pero el asunto creo yo que aquí hay otro impacto pues que es bien fuerte es un impacto que pega directamente en el sector en el sector de energía o sea hay una serie hay una inversión grande que se está haciendo e incluso esta compañía en un reporte de la bolsa de valores ya ve como un riesgo está hablando de la planta de gas generadora de energía que está construyendo New Fortress Energy sí entonces aunque ellos aunque el gobierno intente desvincular todo yo creo que está contaminado sí yo creo que los inversionistas están claros pues que a medida que va pasando el tiempo los riesgos son mayores pues entonces o sea me parecen vivezas de Ramón de Ortega no querer siempre cambiar poner a otro funcionario que tome la firma pero al final el impacto está directamente en un sector que es importante para la realidad nacional pero también muy importante para sus intereses o sea Alba Generación tenía al menos eso lo reportamos en Confidencial el 50% del mercado que es bastante alto hay un impacto directo tampoco podemos prever qué va a pasar pero para mí es directo no hay manera de en la entrevista de esta noche también que conversamos con el economista Enrique Sáenz además del impacto de esto de ahuyentar la inversión extranjera y la inversión privada el hecho de estas sanciones selectivas pone al descubierto precisamente a estos operadores y aunque Ortega busque a otros pone firma también pone al menos en en ascuas a todos esos operadores que están detrás de esas diferentes capas de poder que están dentro del sector que temen también a sufrir algún tipo de sanción precisamente por estar ahí detrás no vuelven una suerte de funcionarios descartables no también en un momento dado lo cambia pone a otro o sea pues esa frase es tuya esa fuerza de energía Iván cuando cuántas veces se ha postergado su inauguración ya le tocaba otra vez así es la iban a inaugurar en el cuarto la última vez que dijeron era que la iban a inaugurar en el cuarto trimestre de este año pero ya la pasaron para el primer trimestre del 2022 así que vamos a ir de trimestre en trimestre para terminar cuál es la situación de de la vacunación en el país por qué sigue asistiendo masivamente la gente a vacunarse en Honduras qué está ocurriendo con el programa de vacunación Carlos no solo en Honduras la gente también está llegando a Costa Rica a vacunarse no de esa manera masiva pero también están viajando a Costa Rica hay que viajarse para que lo mencionemos también cuando estemos hablando de ese tema si simplemente simplemente los nicaragüenses están buscando las vacunas que son aprobadas por la organización mundial de la salud por diferentes razones porque confían más en esa vacuna para su salud porque algunos pretenden viajar fuera del país a Estados Unidos a Europa a cualquier otro país donde admitan únicamente las vacunas aprobadas por la organización mundial de la salud y en este caso en los puestos fronterizos en Honduras los puestos habilitados para los nicaragüenses están inoculando con Pfizer y también con el inoculante estadounidense Moderna la Secretaría General de Salud de Honduras informó que durante la primera jornada de la primera dosis al menos más de 106.000 nicaragüenses fueron a vacunarse a Honduras y ahorita bueno entre el 17 de noviembre y el 24 de noviembre se llevó a cabo la segunda jornada para la segunda dosis para los nicaragüenses que habían llegado a recibir la primera dosis se suspendió precisamente esta jornada porque el fin de semana vienen los comicios electorales las elecciones generales en Honduras pero las autoridades de salud de Honduras informaron que van a retomar esta jornada el próximo 3 de diciembre para los nicaragüenses que ya se vacunaron en Honduras y que necesitan llegar para recibir la segunda dosis perdón elmer ¿cuántas personas dijiste? 106.000 nicaragüenses recibieron la primera dosis en Honduras en octubre pasado entre octubre hay una estimación hay una estimación de cuántos nicaragüenses han venido a vacunarse a Costa Rica más de 100.000 me parece una cifra es alta es alta porque en Costa Rica nosotros publicamos en Micas Migrantes que el total hasta el 1 de noviembre eran 360.000 personas de nacionalidad nicaragüense pero la gran mayoría de esos 360.000 son nicaragüenses que ya son residentes en Costa Rica 80.000 son nicaragüenses cuya situación migratoria es irregular quiere decir que 80.000 pudieron haber sido personas recién llegadas o personas que vinieron de Nicaragua únicamente a vacunarse entonces sí es bastante alta o sea estamos hablando de que han acudido incluso más personas a Honduras que a Costa Rica para vacunarse y aunque Costa Rica flexibilizó la inoculación también para migrantes no radicados acá en Costa Rica pues en Honduras era más fácil para la gente viajar Honduras habilitó los puestos en los diferentes en la frontera entonces los nicaragüenses optaron incluso habían buses que salían de diferentes partes del país para que la gente fuera a vacunarse sí cobraban 40 dólares por persona yo conocí algunas iniciativas de ese tipo estamos hablando como tú unos 200 mil nicaragüenses se han vacunado en los países vecinos prefirieron salir a vacunarse bueno o no tuvieron más opción que salir a vacunarse a los países vecinos Marisa ¿no son algunas de solamente Marisa Olivares en Facebook comentó y nos recuerda también esta otra noticia que por otro lado los cubanos pueden entrar con toda libertad al país mientras muchos nicaragüenses no pueden salir del país precisamente se refiere a la noticia de esta semana de que Nicaragua estableció el libre visado para los ciudadanos cubanos de la isla que ya no necesitarán pagar el equivalente de 17 dólares para poder visar para poder ingresar a Nicaragua ahora ¿qué significa esa liberación de la visa para los ciudadanos cubanos? van a poder salir a Nicaragua y desde Nicaragua viajar a otros países van a seguir viajando a Nicaragua como lo han hecho en los últimos años fundamentalmente por ese motivo y también por un motivo meramente comercial para 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 comprar y vender productos en Cuba pregunto eso porque hay quienes le han dado a esa decisión una una supuesta interpretación de tipo político pero pero habrá que ver primero desde cuándo cuando se hace efectivo eso porque yo creo que habría que suponer que que habrá un movimiento masivo de cubanos viajando a Nicaragua para viajar a otros países y para realizar actividades comerciales en Nicaragua sin duda sobre todo quienes buscan llegar hacia Estados Unidos porque son personas que ya lo están haciendo que hacen una gran travesía que van hasta Suramérica y de ahí empiezan a subir de manera irregular que atraviesan incluso el Darien en Colombia que pasan de manera irregular muchas veces pues gracias a que las autoridades policía ejércitos están en alguna especie de contubernio con los coyotes o polleros y que llegan hasta Estados Unidos a pedir asilo entonces ahora prácticamente lo que harían es que acortarían su travesía y los gastos también son personas que gastan miles de dólares en esa trayectoria y que justamente ahora con esa posibilidad pues yo creo que se facilitaría y definitivamente igual no me gusta especular o tildarlo de algo negativo porque todas las personas tienen derecho a migrar pero yo creo que eso sería un gran incentivo pues para las personas que de una u otra forma están pensando salir de Cuba para llegar a Estados Unidos pero yo creo yo les dejo les dejo el tema como asignación para la próxima semana hay que hablar con los cubanos cómo se ve desde Cuba cómo se ve desde Nicaragua creo que sí vale la pena informarnos bien para poder informar a nuestras audiencias sobre este tema qué es lo que significa esto varios senadores cubanoamericanos se han pronunciado sobre esto pero lo han hecho desde un punto de vista estrictamente político yo creo que yo creo yo creo que el comentario el comentario de la señora Olivares iba más bien yo creo en el tono político no sé si lo lo capte bien pero me parece que era poner no las dos actitudes del régimen o sea está quitando pasaporte está persiguiendo opositores a su misma a su mismo como incluso partidario como lo de Bautista Lara o la gente de la que se habló y por otro lado está dándole facilidades digamos a los amigos ideológicos que tienen todavía pero además uno no entiende bien porque no hay digamos una consistencia hubo una crisis de más de 500 personas que estaban varadas de Cuba aquí en Costa Rica hace unos años que no los dejaban pasar y lo único que querían era llegar a Estados Unidos entonces realmente tampoco no sé cómo interpretarlo pues en el sentido estricto de política migratoria y flujo y de personas en desplazamiento no tiene pues como no se sabe por dónde digamos no hay una justificación en ese sentido que es lo que pretende Confidencial antes reportó el ingreso de muchos cubanos que precisamente venían al mercado oriental para hacer compras y regresar a la isla bueno probablemente quieran incentivar ese tipo de cosas pero también tiene otras podría producir precisamente lo que menciona Cindy este tema de la migración que podrían buscar otras alternativas de destino o promover o promover en efecto un incentivo a la migración de cubanos hacia Estados Unidos para generar más presión sobre México y Estados Unidos pero bueno dejémoslo dejémoslo para la próxima semana gracias Cindy Octavio Elmer Iván y a toda la audiencia que nos acompaña en Confidencial Radio los invito este este domingo a la edición de esta semana vamos a estar hablando casualmente sobre la asamblea del Consejo Permanente de la OEA con Manuel Orozco y también vamos a hablar de migración que es el otro gran tema que cobra mucho más importancia en Nicaragua después de el fracaso del 7 de noviembre ahí están las colas de muchísimas personas solicitando pasaportes algunos ya han tomado la decisión de viajar y salir del país hacia Costa Rica hacia Estados Unidos ya existe un incremento en la salida de nicaragüenses migrantes y seguramente el año 2022 se va a incrementar en la medida en que no hay condiciones no hay opciones ni de trabajo en el país y por el otro lado opciones de libertad y de seguridad en una sociedad que está siendo perseguida y encarcelada de manera arbitraria y permanente por el régimen de eso vamos a hablar este domingo en esta semana y también vamos a presentarles la historia de Vanessa Castro ¿se llama Cindy? Sí, así es nicaragüense en Colombia una emprendedora nicaragüense destacada en Colombia y vamos a hablar de su historia como la de muchos otros nicaragüenses que se destacan profesionalmente en los países en los que han migrado a pesar de las dificultades que significa dar este paso a dar estas decisiones nos vemos entonces el domingo en esta semana y muchas gracias a todos por su atención hasta entonces